Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. A continuación repasamos las noticias que nos deja la jornada de hoy, lunes 28 de marzo. Titulares y comenzamos. La antigua estación de bombeo en la desembocadura del Arroyo Cachón ha comenzado a derribarse esta mañana a primera hora. El alcalde ha supervisado los trabajos que eliminan esta infraestructura que ha sido sustituida por una nueva fuera de la zona inundable y que aumenta así la capacidad de evacuación. Una actuación más en el cauce del río llevada a cabo por Grupo Alonso con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras dentro de un ambicioso proyecto para evitar inundaciones en la zona. La procesión del resucitado puso ayer, domingo de resurrección, broche de oro a la Semana Santa de Algeciras 2016. Una semana donde miles de algecireños y también visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de los desfiles procesionales por las calles de la ciudad. El Algeciras Club de Fútbol perdió por la mínima ante el Recreativo de Huelva en la jornada 31 de liga en el Estadio Nuevo Mirador. Un resultado que deja a los albirrojos con una renta escasa a falta de siete jornadas para el final de liga. Una derrota que ha desencadenado en la destitución del técnico del Algeciras, Mere. La antigua estación de bombeo en la desembocadura del Arroyo Cachona ha comenzado a derribarse esta mañana a primera hora. El alcalde ha supervisado los trabajos que eliminan esta infraestructura que ha sido sustituida por una nueva fuera de la zona inundable y que aumenta así la capacidad de evacuación de las aguas. Una actuación más en el cauce del río llevada a cabo por Grupo Alonso con la colaboración del Ayuntamiento dentro de un ambicioso proyecto para evitar inundaciones en la zona. Con una inversión que supera el millón y medio de euros, la empresa Servicios Auxiliares Marítimos del Grupo Alonso ha cometido una importante actuación en el Arroyo Cachón, que contemplaba desde la limpieza del cauce hasta la construcción de una estación de bombeo nueva. Han sido más de tres años de trabajos en coordinación con el Ayuntamiento para mejorar la evacuación de aguas en la zona y evitar así crecidas que se producían con las lluvias y que provocaban importantes inundaciones en la colonia San Miguel. La nueva estación de bombeo, construida en el margen izquierdo del río fuera de la zona inundable, se puso en marcha el pasado día 11 y una vez comprobado su correcto funcionamiento, ha permitido la demolición de la antigua, ubicada en la desembocadura del Arroyo. Hoy ha comenzado en presencia del alcalde el derribo de esta infraestructura, que una vez eliminada, aliviará la salida natural del agua. Con esta estación de bombeo lo que haremos es eliminar todo el obstáculo que el agua tiene del Arroyo Cachón antes de incorporarse al río Palmones. Antes había una salida de un par de salidas de un par de metros más o menos, y ahora se va a quedar una salida de más de 20 metros, y va a entrar de forma tangencial al río Palmones, mejorando la capacidad hidráulica de toda esta salida y reduciendo por tanto las inundaciones aguas arriba. Estos trabajos se completan con la eliminación del antiguo colector. La demolición de esta estación de bombeo, además, implica la demolición del colector hacia aguas arriba. Ese colector ya ha dejado de tener uso con la nueva estación de bombeo. De modo que hacia aguas arriba, ese colector emergente, armigón, feo, que siempre hemos visto ir, desaparece también en este mes seguramente, desaparecerá también. Desde el Ayuntamiento recuerdan la importante labor que ha realizado la empresa Servicios Auxiliares Marítimos en el río Cachón a raíz de su instalación en la antigua fábrica de Torras Papel. Destacan los responsables municipales su compromiso por actuar en ese cauce y acabar así con los problemas de inundaciones. Efectuaron una limpieza integral del arroyo Cachón que jamás se había hecho, ni siendo competencia de la Junta de Andalucía jamás se había hecho. Y cabe recordar que esa limpieza se desarrolló durante los meses de agosto de hace año y medio aproximadamente. Después construyeron la estación de bombeo nueva para poder derruir esta, que está justo en la desembocadura del cauce. Hace pocas semanas pusimos en marcha esa estación de bombeo y ya por eso podemos derribar esta. Y así seguiremos también con la demolición del colector, el ensanchamiento del colector y la renovación. Además de este, el equipo de gobierno ha impulsado otros importantes proyectos para mejorar el saneamiento de la ciudad. En Algeciras llovía, la colonia se inundaba, la colonia y más actuaciones que tenía al final porque repercutía en más sitios esa retención de agua, de las avenidas de agua. Hoy en día ya no ocurre. Y es porque desde el primer minuto este equipo de gobierno se preocupó de tener actuaciones en La Piñera, la calle Andalucía, el colector. Tener actuaciones en la zona del colector de la calle Colio, que era importantísimo, el mal olor, etcétera, etcétera. Las actuaciones del gran colector de la Cuesta del Rayo. Y este gran colector y el cachón, es decir, que estamos actuando donde nunca nadie actuó y estamos eliminando obstáculos no sólo para mejorar el encauzamiento en futuras avenidas, sino para que las normales no produzcan daños en distintas partes de la ciudad de Algeciras. En menos de un mes la empresa espera tener terminada la actuación que ha comenzado hoy en la desembocadura. El grupo municipal del PSOE reclama al equipo de gobierno del ayuntamiento que se acometan obras urgentes que eliminen los puntos de vertidos al mar sin depurar, entre otros, el vertido detectado en la zona del rinconcillo. Según los socialistas, en la ciudad están localizados 33 puntos de vertidos en los que es necesario realizar obras. El portavoz del grupo municipal socialista, Fernando Silva, considera prioritario acometer obras en los 33 puntos de vertido que, según apunta, existen en la ciudad. Puntos repartidos por diferentes zonas, entre otras, en el rinconcillo, donde los vecinos han denunciado en los últimos días un vertido de aguas fecales en la zona de la playa. Al parecer, según el socialista, la solución adoptada por el equipo de gobierno ha sido echar arena, por lo que piden una actuación que acabe definitivamente con ese problema que afecta también a la imagen de la ciudad. La solución no es echarle arena al vertido, para que no se vea que existe, porque eso sigue siendo un foco de infección, porque supone un riesgo para los menores que juegan en esa zona de la playa, y porque también son una mala imagen de esta ciudad, una mala imagen del litoral de Algeciras. Y nosotros seguimos queriendo acoger a nuevos turistas en Algeciras. Desde el PSOE ya anuncian que trasladarán al Pleno decisiones que, a su juicio, tienen que tomarse para suprimir esos focos de infección en lugares públicos. Los algeciras consideran prioritario pensar en los intereses de los algecireños y no poner por delante el interés del socio privado de la empresa de aguas. Además, proponen la recuperación del puesto del director de servicio de aguas por parte de un funcionario municipal o un plan de actuación en la red de alcantarillado. Por último, los socialistas han felicitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad que en esta Semana Santa han trabajado en Algeciras. Y preguntan además al Gobierno municipal por la ausencia de miembros de Protección Civil durante estos días en puntos donde son habituales, como es la salida o entrada de los colegios. Algeciras cuenta con 38 manantiales inventariados en el programa de catalogación Conoce tus fuentes, la web de los manantiales de Andalucía que comenzó en 2007 impulsada por la Junta de Andalucía. Una herramienta participativa que ya ha permitido contabilizar más de 10.000 fuentes en las ocho provincias andaluzas gracias a la colaboración desinteresada de más de 1.100 voluntarios. Jaén con 3.147 es de la provincia con más fuentes y manantiales localizados según los datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta. Cádiz ocupa el cuarto puesto en este listado fruto del programa Conoce tus fuentes. Impulsado por la Consejería y el Instituto del Agua de la Universidad de Granada para inventariar y divulgar el rico patrimonio de fuentes y manantiales de la comunidad autónoma. En el caso de Algeciras, el municipio tiene contabilizados 38 manantiales. Conoce tus fuentes, enmarca dentro de un proyecto más amplio denominado Manantiales y Fuentes de Andalucía hacia una estrategia de conservación. Su objetivo es crear un inventario catálogo abierto que deje constancia documental y fotográfica de las mismas antes de que se produzca la desaparición de muchas de ellas, ya sea por la construcción de infraestructuras hidráulicas que las sustituyan, el deterioro vinculado al desuso, la extracción de aguas subterráneas o causas naturales como la sequía o el cambio climático. Asimismo, la razón de ser de esta publicación es la participación ciudadana y la sensibilización sobre el valor de este patrimonio natural, socioeconómico y natural andaluz. La herramienta básica de esta iniciativa es la web habilitada para crear el catálogo online y participativo. A través de www.conocetusfuentes.com, el usuario puede tanto aportar información rellenando las fichas que se les facilita y así colaborar en la elaboración del inventario o consultar los datos recopilados hasta el momento. La Comisión de Hacienda y Personal ha dado cuenta de la estadística del Servicio de Transporte Urbano durante los meses de enero a diciembre de 2015, enero y febrero de 2016. Se registra un incremento en el número de pasajeros en los meses de este año con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que ha supuesto un aumento paralelo de la recaudación. Solo en febrero de 2016 se facturaron 100.760 euros frente a los 99.498 euros del mismo mes del pasado año 2015, al registrarse un incremento de 2.433 viajeros. Así, según el Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, se está dando cuenta de la buena marcha de esta empresa que, desde que la concesión fue secuestrada, está siendo administrada por técnicos municipales. Luis Ángel Fernández subrayó que se están haciendo frente a los pagos y a las nóminas y reiteró la viabilidad del servicio, insistiendo en el esfuerzo que está llevando a cabo el Ayuntamiento por garantizar el mismo a los usuarios, al igual que los puestos de trabajo. En otro orden de asuntos, y antes de que se diese lectura a las propuestas de la Comisión, Fernández expuso en nombre de la misma su pesar por el reciente fallecimiento del funcionario municipal Juan Rodríguez Rodríguez, adscrito a la intervención de fondos. Se hizo constar en acta este asunto. El boletín oficial del Estado publicó el pasado sábado el anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que se convoca licitación del Servicio de Seguridad para el control de pasajeros y la inspección de equipaje de mano en la terminal de Ferris del puerto de Algeciras. El valor estimado del contrato asciende a cerca de 376.000 euros. La fecha límite de presentación de propuestas es hasta el 5 de abril en el Departamento de Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria. La apertura de ofertas será el día 11 de abril. La procesión del resucitado puso ayer domingo de resurrección broche de oro a la Semana Santa de Algeciras, una semana donde miles de personas salieron a la calle para ver los desfiles profesionales. Concluye la Semana Santa en Algeciras 2016. Lo ha hecho este fin de semana con el resucitado que procesionó por las calles de la ciudad, culminando así de manera brillante la Semana de Pasión. Desde el domingo de Ramos, 20 de marzo, los algecireños han tenido la oportunidad de disfrutar de las diferentes salidas profesionales, así como con el desfile de la Legión, que estuvo por segundo año consecutivo, acompañando al Cristo de la Columna el lunes santos en Algeciras. Miles de personas se concentraron en el centro de la ciudad para ver desfilar a los más de 140 efectivos del tercio duque de Alba, segundo de la Legión, con base en Ceuta. El martes santo, los algecireños volvieron a arropar al señor de Algeciras, Cristo de Medinaceli, en un desfile marcado por las inclemencias meteorológicas. El miércoles santo, la primera hermandad del silencio, el santo Cristo de la muerte, Nuestra Señora del Mayor Dolor, protagonizó una estación de penitencia marcada por la solemnidad. El jueves santo se vivió una jornada cofrade apasionante, en lo que el santo Cristo de las tres caídas estuvo más de ocho horas en la calle desde su salida a la barriada de San José Artesano, contando con numerosos fieles. Esa misma jornada, desde La Palma, hizo también su estación de penitencia, la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. Ya en la madrugada del viernes, esta hermandad volvió a salir con la imagen del Santísimo Cristo de la Fe. Viernes santo brillante, con muchas personas en la calle y tres cofradías en las calles de Algeciras, la Sagrada Mortaja, el Cristo de la Misericordia y el Santo Entierro. Desfiles marcados por el silencio y el recogimiento de Mortaja y Santo Entierro, y año especial este para la Hermandad de la Misericordia, puesto que este ha sido declarado su año jubilar. Momentos todos de esta Semana Santa 2016 que han podido seguir en directo en los diferentes espacios televisivos de esta casa, de Onda Algeciras Televisión, donde un amplio equipo técnico y humano han trabajado en una programación especial de la Semana Santa en Algeciras 2016. La Cámara de Comercio organiza para el miércoles un desayuno empresarial con la colaboración de CaixaBank, una cita donde se analizarán las claves del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones será el tema sobre el que girará el próximo desayuno empresarial de la Cámara de Comercio en una cita en la que se analizarán las líneas claves de este gran acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, así como su repercusión en el ámbito legislativo y en la actividad empresarial española. Esta sesión que tendrá lugar el próximo miércoles 30 de marzo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana se enmarca en el ciclo de conferencias organizadas por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar con la colaboración de CaixaBank, destinadas a abordar distintas cuestiones de actualidad e interés para el tejido socioeconómico comarcal y que pretende reunir a empresarios, emprendedores y agentes económicos y sociales. Este encuentro será el primero de los desayunos empresariales que se celebra tras la renovación del convenio que sustenta estos encuentros entre la Cámara de Comercio y CaixaBank. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones es un acuerdo que actualmente se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea con el objetivo de relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones. La Escuela Politécnica Superior de Algeciras podrá acoger al próximo viernes las octavas jornadas de orientación de la UCA. Allí encontrarán toda la información sobre el acceso, la oferta de títulos y los servicios de la Universidad de Cádiz, padres y estudiantes de bachillerato y ciclos formativos. Más de 2.400 jóvenes de 28 centros del campo de Gibraltar acudirán el próximo viernes 1 de abril a la Escuela Superior Politécnica de Algeciras para asistir a esta cinta donde recibirán información sobre el acceso a la universidad, la tramitación de la prescripción, así como para explicar la importante oferta de 44 títulos de grados y 15 dobles grados de la UCA de cara al curso 2016-2017 y la diversidad de servicios de los que dispone la Universidad de Cádiz destinados a la comunidad universitaria. En paralelo a estas sesiones informativas, las jornadas cuentan también con una zona de 16 expositores donde personal, decano, directores, profesores y estudiantes perteneciente a los distintos centros de la UCA ofrecen a padres y alumnos información detallada y de primera mano acerca de la oferta docente de la Universidad de Cádiz en sus cuatro campus. Asimismo, se les facilitará al alumnado participante el código QR para consultar desde su teléfono portátil la aplicación UCA para dispositivos móviles con la información de acceso a la universidad en tiempo real. Además, el vicerrectorado de alumnado gestiona desde el curso pasado un servicio WhatsApp para atender las dudas planteadas desde el número 629-67-0001. Las cuartas jornadas de prehistoria y arqueología del campo de Gibraltar comienzan esta semana en San Roque, un encuentro que organiza el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y que reunirá a numerosos historiadores de la comarca así como de otros puntos de Andalucía y Ceuta. Entre el 1 y el 2 de abril se celebrará en el Palacio de los Gobernadores en San Roque las cuartas jornadas de prehistoria y arqueología del campo de Gibraltar. Un encuentro que fue presentado el pasado 18 de marzo en la sede de la AMAN Comunidad de Municipios en el Parque de las Acacias, en Algeciras. Las jornadas comenzarán con una conferencia sobre el marco legal de las prospecciones arqueológicas según la Ley de Patrimonio de Andalucía y la revisión de las pinturas y propuestas de protección de la Cueva de la Jaalta. También se hablará de las sociedades del paleolítico del campo de Gibraltar así como de la arquitectura religiosa medieval en Algeciras. Según los organizadores, estas cuartas jornadas de prehistoria y arqueología del campo de Gibraltar se presentan con una temática muy variada. Desde la prehistoria, tocando también la cuestión de arte prehistórico con alguna sorpresa verdaderamente excepcional, la cuestión de arqueología clásica, arqueología medieval, museografía, historiografía, etc. Hay que tener en cuenta que las jornadas no se refieren exclusivamente a los siete municipios de la comarca, sino que también abarcan y admiten temas de los municipios circundantes, por ejemplo, Ceuta. Recuerden que los interesados pueden inscribirse a través de la web culturacampodegibraltar.es o terminadoen.com así como en la sede de Laman Comunidad en el Parque de las Acacias en Algeciras. Más de 3.000 alumnos de nueve colegios de Algeciras participan en el programa Creciendo en Salud, una iniciativa enmarcada en el Plan de Consumo de Fruta y Verdura de la Junta de Andalucía, con el que pretenden favorecer las conductas saludables entre los más pequeños. A través de este programa, la Junta de Andalucía pone a disposición de los centros educativos una serie de recursos y estrategias para trabajar la promoción de hábitos de vida saludable con los escolares. Creciendo en Salud está dirigido a alumnos de entre 3 y 12 años y se ofrecen una serie de líneas de actuación que tienen como finalidad capacitarles para la elección de conductas que favorezcan su salud física, social y mental, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con el bienestar emocional, la alimentación o la actividad física, los hábitos de higiene, el autocuidado, el uso responsable de las tecnologías o la prevención en el consumo de sustancias adictivas. Los objetivos generales que se promueven en Creciendo en Salud son contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección de conductas saludables, desarrollar esas habilidades para gestionar las emociones mediante estrategias orientadas a las fortalezas, actitudes, procesos de aprendizaje y crecimiento personal, así como potenciar el desarrollo de actitudes para la interacción social. En Algeciras, más de 3.000 alumnos de nueve colegios de la ciudad participan en este programa, cuyo objetivo fundamental es favorecer las conductas saludables entre los más pequeños. Y mañana, dentro de la oferta educativa municipal, se inician las visitas guiadas al edificio Guillermo Pérez Villalta, en las que participarán casi 900 alumnos de quinto de primaria pertenecientes a 15 centros. Así, hasta el 30 de mayo disfrutarán de esta actividad educativa, cultural y lúdica, que se completa con una travesía marítima por la bahía gracias a la colaboración de la autoridad portuaria. Así, además de conocer la historia y las instalaciones del emblemático edificio, cerrarán la jornada con un paseo en barco. El plazo de entrega de bocetos para el concurso de grafitis Juan Ramón Jiménez, organizado por la Delegación de Juventud y el Centro de Educación Permanente, del mismo nombre, finaliza el próximo día 31 de este mes. La iniciativa nace con la idea de realzar y reconocer la figura de este ilustre artista andaluz, además de recrear un espacio creativo y estético para las personas que acuden a este centro educativo. Así, el delegado de Juventud, Javier Rodríguez Ross, ha invitado a todos los jóvenes andaluces a participar en el concurso, indicando que pueden informarse de las bases en la web del Ayuntamiento o personalmente en la Delegación de Juventud, que está situada en la calle Ramón y Cajal, número 4. Los interesados deben entregar sus bocetos originales antes del 31 de marzo a las 2 de la tarde en la propia Delegación, a color, en soporte de papel o cartulina en tamaño DIN A3. También en soporte digital, grabado en un CD-ROOM en formato JPG. Los premios para los que se van a valorar la originalidad, la calidad artística y la dificultad de ejecución consistirán en decorar el Centro de Educación Permanente Juan Ramón Jiménez al plasmar el graffiti propuesto y premiado en los lugares señalados, entregando también la organización, los sprites y los caps necesarios correspondiendo a todos por igual en número y gama cromática. El Algeciras Club de Fútbol la ha acordado esta mañana el cese del preparador de la primera plantilla, Baldomero Hermoso Mere, tras una reunión mantenida entre la Junta Gestora y el cuerpo técnico que también abandona la entidad. A las 7 de la tarde se conocerá el nombramiento del nuevo entrenador de las Algeciras hasta final de temporada. Desde el club han querido agradecer los servicios prestados por el técnico que devolvió al equipo a la Segunda División B. Unos se marchan y otros llegan a la nave rojiblanca para intentar buscar la salvación. David Gutiérrez, cantero Guti, será el nuevo entrenador rojiblanco. De esta forma, el entrenador vuelve a la que es su casa tras su paso por el club deportivo San Roque, del que ya se ha despedido esta misma mañana. Escuchamos a Mere tras su destitución. Tengo que respetar la decisión de los dirigentes porque entienden que es necesario un revulsivo y ojalá que sirva para que el equipo recupere esa buena dinámica de resultados. Es lo único que importa, lo único que importa de las Algeciras Club de Fútbol, ojalá esto sirva para mejorar y aquí lo único que importa y siempre lo he dicho es el club. Yo desde que he estado aquí me he enfrentado a prensa, me he enfrentado a afición, me he enfrentado a jugadores, me he enfrentado a gente del ayuntamiento. Siempre lo he hecho con la intención de defender a las Algeciras y creo que eso es lo más importante y lo que tiene que quedar para el futuro. El Algeciras perdió por la mínima ante el Recreativo de Huelva en la jornada 31 de Liga 0-1 que deja a los albirrojos con una renta escasa, falta de siete jornadas. Para el final del campeonato los algecidistas ocupan el decimotercer puesto en la tabla a tan solo tres puntos de promoción para la permanencia y descenso. La próxima semana el Algeciras jugará fuera de su casa ante el Cartagena. El Recreativo de Huelva se llevó tres puntos del nuevo mirador y lo que es peor permite respirar y tomar una línea ascendente para los unubenses y deja en situación complicada a estos albirrojos que jugarán siete finales en los partidos que restan de Liga. Y todo esto ocurrió por una desafortunada acción defensiva en la que se dejó un pasillo al recre que no desaprovechó. A los ocho minutos del comienzo Dani Molina marcó el único gol del partido. Los de casa no fueron capaces de remontar pero lo pudieron hacer en esta ocasión de Iván que incomprensiblemente manda por encima del larguero. Ya en la segunda parte Willy lo intenta según le llega pero sin peligro. Otra jugada que pudo cambiar el destino del partido fue un penalti no señalado jugada muy protestada. Y la penúltima de las Algeciras que jugaba con más corazón que cabeza fue para Cristo Díaz. El balón se marchó alto. Rubén Mesa probó suerte desde lejos pero Josemi paró este disparo. Y a la desesperada Miguel Montes manda la bola a un lugar donde estaba el portero sin consecuencias. Nueva derrota desencadenante de la destitución del técnico Valdomero Hermoso Mere. La próxima semana en Algeciras jugará fuera de casa ante el Cartagena. Los números tienen que mejorar porque los de Mere son uno de los cuatro equipos Algeciras, San Roque, Villanovense y Almería B que han obtenido la peor racha en las últimas seis jornadas con tan solo cuatro puntos de los 18 posibles. El tramo final de liga será de infarto con más de diez equipos implicados para ocupar dos plazas de descenso y una de promoción. Por abajo Almería B y Betis B descenderán aunque matemáticamente no es una realidad. Mere analizó al término del partido la derrota que cosechó el conjunto algecirista ante el recreativo de Huelva en el Estadio Nuevo Mirador. Para el técnico la ansiedad ha pesado. Por su parte el entrenador del recreo Alejandro Ceballos se sentía muy satisfecho con el rendimiento de los suyos y el apoyo de la afición. Pues sí, la verdad que muy contento con esta victoria. Estos seis puntos sumados seguidos nos da y nos otorga de que estamos en el camino que necesitamos. Quizás hoy no ha sido un buen partido más quizás táctico que en otra parcela pero hemos sabido resguardar nuestra portería aprovechar nuestra ocasión. Hemos sido capaces de hacer este gol y que nos da este triunfo. Indudablemente hemos sufrido como vamos a seguir sufriendo a lo largo de lo que nos queda de temporada. Esperaba otro tipo de partido en cuanto a que fuéramos capaces de tener mejores respuestas a que no encajásemos el gol pronto pero sabía que podía ser un partido de pocas ocasiones de gol que el que cometiese el error podía pagarlo y nos ha tocado vivir ese guión desde el inicio. Creo que el reggae con muy poco se lleva tres puntos ha jugado mucho con nuestra ansiedad y nos ha pesado mucho durante los 90 minutos. Hemos tenido creo que momentos acertados pero quizás cuando más debíamos tener la iniciativa en el juego y cuando más esperaba de nosotros es quizás cuando más precipitados estuvimos. Y por otra parte tranquilo fin de semana para el deporte algecireño tan solo la andalucía nature competía en dos hermanas obteniendo buenos resultados mientras tanto el resto de entidades y deportistas preparan el final de temporada. La localidad sevillana de dos hermanas ha sido testigo de un nuevo memorial José Sánchez Moreno que se ha celebrado en un circuito urbano en el boulevard Felipe González de 1500 metros. En total se han celebrado seis mangas a lo largo de la mañana teniendo presencia el equipo andalucía en la Tour y Hotel María Luisa en cuatro categorías en una cita con la presencia de todos los equipos grandes de Andalucía al ser una cita puntuable para el ranking andaluz. Al final por detrás del gran pelotón se jugaría el quinto puesto siendo el ciclista de la Andalucía en la Tour Jesús Montesinos sexto clasificado. Y por otra parte el Club Waterpol Algeciras ha iniciado sus entrenamientos hoy de cara a los próximos partidos de competición en todas las categorías. La entidad algecireña afronta la parte decisiva de la temporada con mucha ilusión tras el parón de la Semana Santa. Y Ainhoa Pinedo continúa preparándose para el Mundial de Marcha donde estará presente con el equipo de competición de España tras ganar su plaza hace una semana en Sevilla. La algecireña disfruta estos días de su merecido descanso y buscará su mejor forma en las próximas citas. Es todo hasta aquí nuestro tiempo para la información regresan las noticias en la próxima edición de nuestro informativo a partir de las 8 de la tarde. Pásen una feliz tarde hasta entonces. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. Adiós. Adiós.